No lejos de la serpiente emplumada está Tlaloc, que significa el que hace crecer. Es el dios de la lluvia, en cuyas manos está la inundación, la sequía, el granizo, el hielo y el rayo. Su rostro está formado extrañamente, como si fuesen dos serpientes entrelazadas que formaran un cerco alrededor de los ojos, juntando sus fauces sobre la boca del dios. Junto a Tlaloc, encontramos una mujer nativa de rostro azul que tiene peces en la mano. Es una evocación de Chalciutlicue, que quiere decir, la de la falda de piedras preciosas, que era tenida por esposa de Tlaloc y señora de las aguas corrientes. Simboliza las riquezas del mar y de los lagos de Mesoamérica. De ese conflicto ancestral surgirá la pareja originaria de donde ha de provenir el nuevo mundo. Aquí, el conquistador aparece cubierto enteramente, ocultando su identidad tras su extraña armadura que no deja traslucir ni el menor rasgo de su rostro. La nativa, en cambio, similar a la imagen de América que surge de la piedra, está desnuda. Nada ha de ocultar. Aún sus huesos se perciben. Estamos ante un nuevo contrapunto. El poder y la fuerza ósea y estructural de la nativa que representa a todas las razas vencidas, cuya fuerza era más bien interior, dramáticamente introvertida, y, por otro lado, el invasor sin rostro y herméticamente oculto, tras una forma de poder superficial y temeraria. Esta pareja original parece detenerse ante algo. Ante ese nuevo mundo que surge a partir de ellos. Una imponente pirámide está delante suyo, que hace recordar la pirámide del Sol de Teotihuacán, esa monumental y enigmática construcción ancestral, cuyo nombre, según la tradición azteca, significa el lugar donde uno se convierte en Dios. Porque la ciudad donde está emplazada era cementerio de reyes, quienes se transformaban en dioses después de su muerte. Igual que los guerreros caídos. Su base está afianzada en las profundidades del subsuelo, en la que se nos muestran las riquezas minerales de la Madre Tierra, simbolizadas en las figuras de estas mujeres, que duermen aprisionadas en roca de carbón, que es necesario romper para liberarlas. También aquí, como en todo el mural, se esparce por todos lados una envolvente luz de mediodía. Es la luz solar que recuerda a Huitzilopochtli, quien con la ayuda de las almas de los bienaventurados que lo escoltan hasta el cenit, danzando y cantando, cumple su heroica ascensión fuera de la atracción terrestre. Se nos muestra así la presencia inestimable del hierro, la fulgurante textura del rojizo cobre, junto a la seductora hermosura de la plata y del estaño, y el deslumbrante encanto del oro que el nativo admiraba por su brillo fascinante, que le hacía recordar secretamente al sol, el que consideraba como la cosa más preciosa que existe en el universo. Las riquezas minerales aguardaron desde siempre que la mano del hombre las despertara y las hiciera participar en su propio destino cultural. En el universo del hombre no podían estar ausentes las piedras preciosas. El nativo ya sabía de las esmeraldas y de aquellas que constituían el símbolo del alma, las turquesas. Pero sobre todo del jade, que ponía en la boca de sus muertos como símbolo del corazón, y que tendrían que darlo a los dioses en su camino hacia Mictlán, la residencia de los muertos. Sobre esta base maravillosa se yerguen las riquezas agrícolas. Advertimos allí la presencia de una mujer recostada, grávida y cubierta de enredaderas. Es el símbolo de la abundancia generosa de la madre tierra. Junto a ella, mazorcas de trigo y maíz, cereales que representan las dos culturas originales, el trigo, traído por el conquistador, y el maíz, considerado sagrado por el nativo mesoamericano por ser el alimento perfecto, porque era la sustancia divina de la que estaba formado incluso el propio cuerpo del hombre. Y al extremo, otra mujer cubierta de enredaderas, señalando con su mano izquierda las riquezas creadas por el hombre, las posibilidades que le brinda la tecnología y la ciencia. Estamos en el vértice superior de esta composición piramidal. Es desde allí que se hace posible la intervención del hombre en la naturaleza. Piezas de acero de complicada trabazón que muestran engranajes, pernos y palancas, evocan la pesada maquinaria que el hombre ha creado para obtener de la tierra sus inestimables riquezas. Al centro, como una reminiscencia del viejo dios del fuego azteca, un alto horno es preparado para fundir en metal. A la derecha discernimos una hélice de barco, puesta allí para recordarnos los trabajos del mar. A la izquierda, elementos de labranza evocan la elaboración de la tierra, allí donde el campesino ha de instalar su mundo. Y en la parte superior, pequeños caballitos de fuerza, auténtico prodigio del arte de la mecánica que ha hecho posible la era del maquinismo y de la industrialización. América Latina ha llegado a ser a través de su historia el resultado de un complejo contrapunto de culturas, de luchas ancestrales y de razas que se fusionan. Este gigantesco rostro representa todo el juego de las razas y pueblos indoamericanos que el español no pudo desvincular y cuyas costumbres religiosas y cotidianas, así como la riqueza de sus formas lingüísticas, sobreviven hasta hoy sin grandes variaciones. Este rostro, deliberadamente enorme, sintetiza toda la humanidad latinoamericana, sobre el cual se proyectan y refunden los rostros de todas las razas del mundo que paulatinamente han ido poblando este suelo a través de los tiempos. Uno de los pueblos destinados a tener una gran importancia histórica en América Latina fue el pueblo azteca, que según una legendaria tradición provenía de Aztlán, un lugar incierto y lejano del norte de América. Los aztecas se instalaron en este valle del altiplano mexicano, que está presidido por dos grandes cumbres volcánicas, siempre cubiertas de nieve, el Popocatepetl, allí donde el aire es puro, traslúcido y claro, y el Ista-Cihuatl, desde cuya cima se puede abarcar con la mirada una amplia vista del valle. Allí fue fundada Tenochtitlán, su ciudad, que quiere decir el lugar donde el nopal crece sobre la piedra. La leyenda dice que los sacerdotes que guiaban a este pueblo del sol, el pueblo elegido por Huitzilopochtli, le habían dicho que sólo cuando el águila solar se posara sobre el nopal devorando una serpiente en el centro de una isla del lago de la luna, allí habrían de descansar y de fundar la ciudad. En ese lugar debía brotar el nopal, que representaría la tierra del sol, el lugar de las espinas. Del cuerpo recostado de la diosa de los ríos, Chalchutlicue, habría de emerger ese árbol del sacrificio cargado de tunas rojas y floridas, que serían como corazones humanos, porque allí habría de arrojarse el corazón del primer sacrificado. El hombre ha sido creado por el sacrificio de los dioses y debe corresponder ofreciéndoles su propia sangre. Así, para honrarlos, el azteca habrá de atravesar el corazón del cautivo con el afilado cuchillo de obsidiana. Los dioses necesitan que el hombre los mantenga y les proporcione como alimento la sustancia mágica, la vida, que se encuentra en la sangre y en el corazón humanos. Por eso no es extraño que junto a las tunas florecidas advirtamos la ceñida figura del copihue rojo. Una leyenda araucana dice que era blanco, pero sucedió que el más bello e inocente hijo que tuvieron los primeros padres de la humanidad fue asesinado por su hermano mayor, ciego de odio y de envidia, mientras dormía junto a una mata de copihues. Fue así que la flor bebió la sangre del niño y adoptó su color. También el copihue da testimonio de un sacrificio fundamental, el tributo a la bondad y a la inocencia. Tampoco es casual que en medio de una de las paletas del nopal encontremos grabado el jeroglífico de un quincunce para indicar los puntos cardinales. En todas las variantes que el nativo hizo de este símbolo, siempre lo habremos de encontrar formado por cuatro extremos unificados por el centro, que sería el punto de contacto entre el cielo y la tierra, región unificadora de los principios opuestos de materia y espíritu. Por eso el quincunce es también el símbolo del corazón, por ser lugar de reencuentro y de conciencia luminosa. De esta manera apoderarse del corazón de un cautivo para ofrecerlo al águila solar era para el azteca penetrar en la vida espiritual misma. para detenir laión la luz